El presidente Andrés Manuel López Obrador y el diario estadounidense The New York Times se enfrentaron ayer por un reportaje que expuso investigaciones sobre presuntos vínculos y pagos del crimen organizado a hijos y colaboradores cercanos del mandatario mexicano, quien en su conferencia matutina exhibió el teléfono de una de las autoras. Mientras el presidente tachó al diario como un pasquín y a sus reporteros de falsarios, el Times denunció la difusión de datos de una de sus periodistas como una táctica preocupante e inaceptable de parte de un líder mundial. El gasto asignado a la Comisión Federal de Electricidad para subsidiar las tarifas eléctricas llegó a 103.000 millones de pesos en 2023 y superó lo invertido en proyectos de salud, educación, seguridad, protección ambiental y agricultura juntos, de acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En contraste, esos cinco rubros dispusieron de 96.360 millones de pesos, es decir, 30% menos que un año antes para proyectos como la construcción de hospitales y escuelas, entre otros. Laboratorio de Biológicos y Reactivos de México desembolsó 5 millones de pesos por la contratación del servicio de centro de atención telefónica para la megafarmacia de este monto. Un millón se asignó para cubrir la operación del 20 al 31 de diciembre del año pasado. Sin embargo, la inauguración del centro fue el 29 de ese mes, por lo que el servicio solo se usó tres días. El contrato se otorgó a Asesoría Informática DTI en México y culmina el 31 de marzo de 2024. Si quieres conocer los detalles, no te pierdas la edición impresa de este viernes del Universal y sus plataformas digitales.